Música Se continúa con los testeros, ¿no? Hoy es el anteúltimo día, mañana ya se finaliza con escuelas rurales. Sí, se continúa con gran éxito. Mañana se va a terminar con un número aproximado de 900 testeos. Nosotros habíamos calculado que íbamos a testear aproximadamente a mil personas, así que ha sido alto el porcentaje de testeos realizados. Creo que todos los docentes y personal de las instituciones tuvieron la buena voluntad de acercarse para que todos podamos entrar más tranquilos a las aulas. Por supuesto que esto sabemos que es una fotografía, pero es uno de los pocos recursos que tenemos en este momento, además del cuidado personal, para cuidar a los alumnos y a las personas que trabajan dentro de las instituciones. Otro de los temas que nosotros venimos observando en la mañana y que se viene observando también es el tema de vacunaciones, ¿no? Si bien es cierto que se le aclara siempre a la gente que viene por una cuestión de lista provincial, pero bueno, veíamos que ahora en el Salón Parloquiel se está vacunando. Sí, sí, se está vacunando. Llegó para otro grupo de gente, porque bueno, cada vacuna, digamos, tiene su grupo a quien se lo mandan y esto sí lo manejan desde la provincia, por eso la gente tiene que inscribirse a través de las páginas. Pero sí, ha habido una continuidad, por suerte, en eso también. Por ahí, en lo que hemos notado, que quizás en la mañana de hoy hemos visto personal docente en la vacunación, ¿no? Sí, sí, es que justamente el grupo que ha llegado es para vacunar personal docente y lo que no. Y bueno, personal de salud también. Por ahí, digo, ¿qué es lo que ustedes han podido como expectativa recopilar de todo lo que tiene que ver con la vacunación? Bueno, teniendo en cuenta que se esperaba mucho esto de que llegara la vacuna a la ciudad, ¿no? Bueno, yo por un lado, aspectos positivos, la buena organización, la predisposición de la gente, el equipo, que es excelente. Desde los aspectos negativos, por ahí, son los cambios, digamos, que día a día van ocurriendo con respecto a la información y con las cosas que por ahí nos dicen, bueno, va a llegar para tal y no llegan, va... Y bueno, y que todavía no estamos ni cerca del porcentaje de vacunados que deberíamos tener a esta altura. Se muestran mucha variedad en cuanto a vacunas, ¿no? Bueno, cuando digo esto me refiero que están autorizadas, ¿no? Por ahí se habla de vacunas que quizás con una sola dosis el porcentaje es alto. Bueno, eso también son... Y tienen diferentes, digamos, patentamientos, formas, hay una lista grande de vacunas y, bueno, van mandando lo que corresponde y lo que nos corresponde. Sí, es difícil de comprender, por eso lleva toda una formación de hace meses que lo está haciendo la gente del vacunatorio nuestro. Y, bueno, y sí, va lento porque las dosis que llegan son pocas para la cantidad de gente que se tiene que vacunar. Sí, por ahí uno siempre, uno dice en una cuestión natural, dice, llegaron menos de lo mucho que se habló lo que iban a llegar. Eso lo estamos notando, lo estamos viendo, ¿no? Por ahí creo que ese es el mensaje que termina por ahí, que la gente también hace su propia crítica. Pero lo positivo, Merida, creo que es que debemos vacunarnos. Bueno, hay que tener la paciencia, que nos toque el turno, pero todos debemos estar haciendo fila para vacunarnos. Sí, sí, la vacunación, la idea siempre fue que toda persona mayor de 18 años terminara este año vacunado. Es lo que nos habían transmitido, si se va a poder hacer realidad o es una utopía, no lo sé. Hay que tener en cuenta que todo el mundo está, digamos, en esta situación de tratando de conseguir las vacunas. Y es la única, por ahí, esperanza que nos queda como para poder terminar con esta pandemia que ha venido para quedarse y que estamos acostumbrándonos a vivir con ella. Pero, bueno, todavía seguimos con muchas de las actividades, por ejemplo, la de la educación limitada. Otro tema que hay que ir obteniendo ya presente va a ser lo que vamos a tener en un invierno que se nos viene. Más allá de que hablemos del COVID, también tenemos que hablar del tema de la gripe y todas las vacunaciones. Sí, sí, también empieza eso, la gripe A y la neumonía, que es la otra tanda de vacunas que vamos a tener que estar aplicando. Merina, como siempre, gracias. Gracias, Fer. Gracias.